Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Arquitectura en Primer Plano. Un canal pensado para vos, con todo el contenido de arquitectura, diseño, construcción y decoración. En nuestra sección de eco, como siempre, la tenemos a Flor. En esta oportunidad, Flor nos va a dar unos trucos de cómo organizar nuestra mesada para que tengamos todo lo que necesitamos a mano y se vea más linda y organizada. Así que ya nos vamos a compartir esta nota. Hola, soy Florencia Morales, decoradora de interiores, dueña de un ranchito fábrica de objetos y bienvenidos a la sección de eco de Arquitectura en Primer Plano. Hoy les traigo unos tips para poder organizar la cocina puntualmente, la mesada, que siempre suele ser el espacio que no sabemos bien cómo decorarlo y tenemos cosas de cocina, objetos de decoración, algún poco de bazar dando vuelta, para entonces de esta manera poder tener más a mano todo aquello que vamos a utilizar a la hora de cocinar. Esta es la cocina. Lo que tenemos que tener siempre a mano son todos esos elementos que usamos para cocinar. Como pueden ver, de este lado vamos a ver que tenemos el secaplato y algunas cosas que usamos para el mate, algo diario. No tenemos bien definido un lugar o un espacio para el café o para el mate, que es el desayuno y la merienda. Entonces vamos a armar toda una distribución bien armónica para que podamos movernos de una manera bien funcional dentro de esta pequeña cocina. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar la mesada, vamos a limpiar bien, acomodar todo y después vamos a traer todas aquellas cosas que vamos a colocar, que van a ser las que vamos a utilizar en el día a día. Tenemos en este lado un jarrón viejo, que era un jarrón para las plantas, para las flores y un pingüino que es para el vino de Dama Juana. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es utilizarlo para colocar todos estos elementos que me parece que son los más inmediatos que utilizamos a la hora de cocinar. Esto que es para cocinar lo vamos a poner acá de este lado, al lado de la cocina. Entonces no tenemos que hacer grandes despliegues ni grandes movimientos adentro de esta cocina para buscar los utensilios que vamos a utilizar. Bien, acá lo que tenemos son condimentos y especias que vamos a poner en distintos especieros que son los que vamos a utilizar con mayor frecuencia en la cocina. No es necesario que pongamos todas las especias arriba de la mesada si es que no las utilizamos asiduamente. ¿Por qué hacemos esto de colocar en tarritos los cubiertos, los utensilios y en cajoncitos las cosas? Porque hay algo que se llama ruido visual, que es todo aquello que utilizamos y que está desordenado y a veces está en su empaque original. Si nosotros tenemos todo acomodado en cajoncitos, nuestro ojo hace que vea todo mucho más ordenado y no nos va a dar la sensación de desorden ni de que se nos vienen las cosas encima. Bien, una de las opciones que también tenemos para este otro sector es colocar un barral y poder colgar distintas cosas. Pero como no querían hacer agujeros en la pared ni queremos dañar los azulejos, lo que vamos a hacer es sectorizar también con cajones. Los cajoncitos pueden ser de cualquier estilo, de cualquier material. Este es un cajoncito viejo de madera y lo que vamos a hacer es colocar distintas tablas que vamos a utilizar todos los días, como la que es la de la verdura, de la carne y los vamos a colocar adentro de unos cajoncitos y esto va a hacer que también decore. No solamente vamos a tener todo en un solo lugar organizado, sino que también va a servir para decorar. Podemos complementar y acompañar todas aquellas cosas que vayamos a utilizar para decorar con distintos trapitos, repasadores, agarraderas. Si no queremos hacer agujeros en la pared, lo que podemos hacer es utilizar estos ganchitos chiquititos que tienen un pedacito de cinta bifaza atrás. Los pegamos en la pared y esto después es muy fácil de sacar y fácil de limpiar y así podemos colgar los repasadores, agarraderas, individuales o posatazas y demás cosas para que se luzcan mejor. Bien, en este caso lo que hice acá fue sectorizar un rinconcito con una bandeja, jugo y los vasitos, si es que sos más del jugo. En cambio, si lo que consumimos día a día es el mate, lo que podemos hacer es en esta misma bandeja colocar el mate, el azúcar, tarritos de vidrio que tengan yerba, otros que tengan galletitas. Entonces nos queda un rincón armado con cosas para el mate. Si quieren ver cómo armar un coffee bar para poder tener todo mucho más organizado, pueden ver este video. Por último, una de las cosas que por lo general no la tenemos en cuenta es el detergente, la esponja, dónde los dejamos, cómo hacemos para que no se vea y no quede feo. Lo ideal es tener un platito donde apoyar un dispenser, donde vamos a colocar el detergente, entonces este tarrito lo podemos guardar y al costado ponemos la esponja. Hay distintos tipos de esponjas, de yute, hay esponjitas que son como cepillitos, también hay distintos dispensers que vienen todos juntos, entonces los podemos esconder mejor. Eso va a variar en el gusto de cada uno y en la decoración que tenemos en nuestro hogar. Pero de esta manera tenemos más organizado lo que sería la higiene para lavar los platos. Vamos a dejar también acá un secaplato para poder tener siempre todo listo en el momento que tengamos que lavar algún utensillo y lo dejamos secando. Y vamos a tener así un poquito más organizada nuestra cocina. Bien, entonces tenemos cajoncitos con trapitos, con posabasos, posatazas grandes, las tablas, todos organizados en un sector. Tenemos unos servilleteros para servilletas de papel, los coladores, repasadores y agarraderas colgaditos. Tenemos una huevera que en este caso es de mármol, puede ser una huevera de madera, puede ser una huevera que es un canastito de metal o un canastito de mimbre, algo que contenga los huevos que van a ir en este sector. Tenemos en este caso acá ya armado un sector para el mate, la hierba, las galletitas, el azúcar y el mate, puede ser bien café o la botella con los vasos de vidrio que habíamos visto. Y de este otro lado tenemos especias y los utensilios que solemos utilizar. Este lugar que tenemos acá en la casa sería un buen lugar para poder armar un coffee bar. Es una mesa de arrime donde podemos colocar la cafetera, la pava eléctrica, un bidón de agua, también puede ir bien acá. Tenemos cajoncitos donde colocar cubiertos y otros utensilios. Podemos colocar más cosas abajo. Y acá en este caso iría bien un estante para poder tener especias o distintas cosas que vayamos a utilizar en este lugar, todo a la vista. Una cosa que también podemos colocar y sumarle son especias secas. En este caso tenemos romero o podemos colocar distintos plantines con hierbas que utilizamos en el día a día. Y aparte, el verde decora mucho. Si no tenemos hierbas, no hay problema. Cualquier plantita verde la podemos sumar, la acomodamos, ¿sí? Y va a levantar mucho más la decoración que tenemos ya armada en nuestra mesada. Espero que les hayan servido todos estos tips que puedan aplicarlo. Cualquier cosa o duda que tengan pueden escribirme a mi Instagram unranchitoflorencia. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, darle like y compartir. Gracias por llegar al final de este video. Recordá compartirlo, darle me gusta y suscribirte haciendo clic en el logo de acá abajo. Así podemos seguir generando contenido para vos.